Integral de X por elevado a X diferencial de X Aquí vamos a usar la técnica de integración por partes que dice que la integral de U por diferencial de V es igual a U por V menos la integral de V por diferencial de U No lo vamos a demostrar, pero vamos a decir que esto es un día vi una vaca vestida de uniforme para que os aprendáis la fórmula Ahora, la clave de este método es elegir que es U y que es diferencial de V Hay dos funciones y normalmente se busca que lo que queda en esta integral sea más simple Para que sea más simple, pongo aquí elevado a X porque tengo que hacer V, que es la integral, la diferencial de V y es lo mismo Así que aquí no me estoy complicando Bien, y si pongo que U es X, como la derivada de U es 1, tampoco me estoy complicando Estoy simplificando Entonces, aplicando esa fórmula, esta integral sería U por V, X por elevado a X menos la integral de V, que es elevado a X, diferencial de U, que es 1 Y la integral de elevado a X es inmediata Quedaría X por elevado a X menos elevado a X, que es sacando factor común, es elevado a X por X menos 1 Esta es la más fácil que se puede hacer No es mala idea derivar para comprobar que lo hemos hecho bien La derivada de esta sería la derivada de elevado a X, que es elevado a X por esta sin derivar Menos esta por la derivada de X más 1, que es 1 Y si operamos, me queda Digo menos, más Me queda, efectivamente, elevado a X por X, con lo cual, he hecho bien la integral